Eso yo imagino que tiene que ver con el mindset del principio del torneo, tal vez llega muy relajado. Eso sí, es un jugador muy consistente en los torneos, en la asistencia. Él no falló un torneo. Más fácil lo fallo yo. Exactamente, ese tipo estaba presente todo el tiempo. Ahora, Toguro me ha estado muy muy convincente en los últimos... No, o sea, Toguro es un player consistente. O sea, Toguro es un player consistente entrando top 16, top 8. O sea, muchas veces. Igual que Punisher. O sea, tú aquí estás viendo gente que se esfuerza por jugar, porque tú le dices a Punisher vamos a jugar y es una persona que siempre está ahí queriendo mejorar. Y de verdad que el mejor luce en el país, men. TPU ahí en... Ay, no te guió, loco, no te guiamos eso, men. Y Chaka pongo una cara atrás de la Chaka y dije, no, loco, no. La cara de Chaka. La cara de Chaka y dije, no. La cara de Chaka de aquí se ve como... No, no, no. La cara de Chaka se ve de aquí, como que, en serio. No, no, no. Y que no, Martín, no. Pero que le puedo decir que puede volver a este juego muy claro. Y recuerdo que este macho que luchina contra Mario, loco, se juega. Se juega feo. Eh, sí, pero es más difícil para Toguro entrar. O sea, en el momento de entrar... Cuando él encontró tu... tu... tu comfort zone, no hay forma. No, no, claro. Cuando Toguro dijo, aquí es. Exactamente. Tiene tu zona y... Oye, él pone su cama y se queda a dormirse en este estadio. Pero, lo que te digo es, en el sentido, para Mario este macho no es muy favorable en el sentido de la entrada. En... porque, tú sabes, luchina una espada. No hay mucho que hacer. O sea, ella puede... Ahí puede zonear. No, no, loco, cuidado. Eh, vuelve aquí, vuelve aquí. No, no, él llega, él llega, él llega, él llega. Sí, pero sale la esquina. Ah, ok. Bueno, loco. No, no, él sale. Salió muy bien con ese... ¿Por qué no era para Toguro? Sí. Uh... Oh, shoot. La cabeza. Esa cabeza, eh... Mario trenó con Saitama para poder entrar en esa cabeza. Carajo, le voy a morir en la cabeza. Loco, eso se llama Invencibility. Loco, imposible. Ah, pero se mata. Bueno, pues sí. Efectivo, pues. Logra conseguir el stock, pero en verdad con un déficit considerable ahora mismo. Un stock entero, arriba. No, esa vida está limpia. Y Toguro entra y comienza a combiar. O down. No, 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 no. Down. Sí, sí, sí. Así puedes quedar tranquilo. No quedas en Freefall. Y no están todavía en posicionamiento. Y increíble como Toguro encuentro los hits. Un poquicio no encuentras. No encuentras los hits. Y tenemos una canción de Tekken, eh, señores. Tenemos un soundtrack de Tekken abajo. Eh, no veo un Castilla, pero... Me, me, me da cómodo el Tekken, ¿vale? A notar el Tekken, ¿eh? Recuerden que yo juego Tekken, ¿eh? Mala mía. Ok. Vamos a ver. Uh, ok. Viene un momento buenísima, pero la pierde. No pa' atrás, loco. Wow. Eso hubiera sido bueno si lo hubiera sido en Reverse. O sea, si hubiera sido en Reverse. Hubiera sido lo mejor, pero... ¿Nada? Ah, la cosa es como son. ¿Toguro con el juego 1, no? Se vio muy lindo y todo. Sí. No se vio mal. Se vio muy lindo y todo, pero ganó todo. Yo entiendo que este Tek le costó el juego, ¿no? Yo entiendo que este Tek le costó el juego, ¿no? Yo entiendo que este Tek le costó el juego, ¿no? Por el Tek de... De Sion Pi. Tres, dos, Tres, dos, dos, dos. Es lamentable, pero son cosas que pasan y en verdad no podemos hacer nada. Ok. Toguro comenzó, pero Punisher siguió con el dancing play. Hay que ver qué pasa aquí. Toguro, de verdad, que de verdad, este es de verdad, el pro digno del link, señores. Ese Toguro. Eh, hay que darle un chucharao a Happy también, que se ha visto muy bien. Ok. Punisher no está fallando Punisher. Punisher no está fallando Punisher. Punisher no está fallando. Punisher no está fallando. Punisher no está fallando. Punisher no está fallando. No, él es muy bueno, siento que es, Charly. Si tú logres. Si le pego una buena vista a Malo, yo voy a decir, download complete. Punisher no está fallando. No, no, no. Todavía tranquilo. Pero en papel tienen que haber mejor tenida. Esta partida, en papel. Puede que debiera haberse mejor en esta partida. Que de lo que se vio en la anterior. No es que sea en menos uno ni nada. Yo no juego en Lucien ni juego Mario, pero yo entiendo que más jugo es even o es negativo para Mario. No. Es más negativo para Mario porque eso es lo que te digo. acuérdate que mario tiene un combo game muy bueno muy agrio muy agrio o sea el combo game de mario es muy bueno y realmente eso fue lo que te dije anterior anteriormente acuérdate a esa mano mario para entrar tiene que para entrar para entrar a hacer los combos tiene tiene que que obligado siento que hay como una venganza aquí un payback le están devolviendo le están devolviendo la mano pasada le dijo toguro yo no yo no te dimos la primera la otra no ok poni chel ha sido paciente conectar sin blake no te quiero tranquila bueno yo sigo teniendo la ventaja pero a este hombre insoportable te dije no otra vez que nos quedan llegando estamos llegando ok no nada de eso todo legal es negado para arriba no para abajo para abajo es por eso va para arriba pero hay bobos claro hola hay bobos otro más ok y recuerda que aunque puede ser no sea y fight club y el gaming recuerda que el play fight club por mucho tiempo y jamás todavía rute a sus tigres no claro claro o sea cuando tienes la fe en un player y te gusta también su juego y yo no entiendo como puede ser que no llega más lejos que nunca lo he entendido oye así lo voy a decir claro acuérdate que el punisher es una persona que juega muy agresivo hay veces que se le va la rienda un poquito y pero men aquí está jugando cuando clica que a veces de seguro logras el counter adaptación pero en verdad puede ser muy lindo todo claro claro vamos a ver ahora como tú a ver con concentrado así es porque es porque la cosa está grande la cosa está buena o sea realmente está reñido pero yo siento que nada de eso hizo de ahí hacia afuera fue muy bueno pero no porque hay a veces hay a veces que eso que eso da porque da eso da porque da pero yo me he dado cuenta que las dos manos han sido reñido si yo gane la primera te doy las otras tres vidas la verdad pero mira ahora está ahí ven no 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 o sea la mano está ahí ven y así si se dan cuenta o sea si como estamos viendo como te dije la primera mano fue patoguro increíblemente el dominante y la otra fue lo contrario fue punisher siendo dominante ahora vamos a ver quién es el que lleva la primera vida puede que es que va a dominar hay 20 no hay murió y no 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 es cortes acuérdate de lo que le hizo contra el maquil oye es el movimiento de mario esto está patetizado por el nintendo cuidado ahí está buena fue la y es fuerte perdón por ti no ahora sí y afuera boca no la vez que lo he intentado a fallar la buena es que no puede hacer el cánter de afuera porque mario con todo y todo se agarra la opción de la opción es counter pero yo digo que era si no 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 porque no tiene el caos de fuera pero también parte del tiempo mario se agarra con quien activa el cánter pero se agarra porque mario aunque el que tiene el cánter sigue subiendo y sigue subiendo el el no no te es prisa como suele ser pero la vez pero la vez que se da cuenta es que todo hubiera intentado por un che con el backer un y se le ha devuelto porque tiene el rango de la espada o sea el diseño del edición que tiene muy bueno seguro ha sido muy dominante no lo que falló el ángulo del del ángulo de la bolita pero igual igual no creo que se le pegará a el centro de stage en el centro de stage en el el debería de quedarse acuérdate que el juego se trata de tratar de dominar lo más posible el centro del stage o sea ahí vienen ah pero en la esquina ahí ok otra vez la esquina buscando buscando el el ok y a la chica y a 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 Si hubiera sido un poco... ¡Uhhh! He tirado. Obligado. No me da forma ya. Lo hizo muy bien. Muy bien, muy bien. Te dije... ¡Counter! ¡Counter al... al... al obis! ¿Por qué no? ¡Es Petit! ¡Ah, pero los combos! ¡Cuidado! ¡Escalerista! ¡Gigi! ¡No! Lo compramos ayer. Lo compramos ayer. Está nuevo, está nuevo. Ok. En Villacol. En Villacol lo compramos. ¡Cuidado! ¿Dónde compran los lentes? Para afuera. Vámonos. Y ahora... Sigue, sigue, sigue. Está muy bueno. Vuelve ahí, vuelve ahí. Otra vez. ¿Herox? ¿Tenemos brinco? No tenemos brinco, yo creo. Tenemos brinco. Pero llegamos. Tenemos Dolphin. Murió. Ahora sí. Ahora sí. Creo que no había DI que lo ayudara. No, no. No, no. Bueno, ahora mismo... El set va... 2-1 a favor de Toguro. Como te dije. Aquí es el que mata la primera vida. Decide el camino. Sí, pero Toguro. Con el adaptation, muy bueno. Muy buena adaptation de Toguro ahí. O sea, todo bastante bien. Inclusive que vimos a un... Dominante. Como que... Toguro que es loco. Chile, en verdad. Que tú puedes cargarte. Tú puedes cargarte. Esto es un... Mutopuro. Oye... Punisher le dijo en el set... En el set que ganó. Dice que tranquilo, tranquilo. Aquí yo sigo siendo veterano. 3... 2... 1... ¡Vamos! Esto es uno juego, cuatro. Punisher. Intentando simplemente llegar a estos cuatro. Punisher, señores. Un... Un player underrated, loco. Super underrated. Mira, yo no considero que él sea... ¡Ay! Underrated para la gente. Y ahora, ¿para qué él? Super. Super. Tranquilamente. Super. Ok. Bueno, ¿para qué? ¡¿De la vista?! ¡No, no! ¡Buen estilo de aire! ¡No! Ok. ¡No! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Nada de esto! ¡Cantando! ¡Estamos claros! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Y! ¡Y! ¡Combo video! ¡Nooo! 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 ahora oye no pero así así en que no lo crean seguro siendo muy buen player y siendo un jugador muy joven la gente tiene su padre tiene su padre pero es que en verdad loco el prodigio del hit loco el prodigio del hit con happy también pero te voy a ser sincero yo a mí me siento como que como la gente a gente no le gusta como matches en específico pero también hay otro player que para mí ha jugado muy bien últimamente lo mató siento que el de ahí no fue el correcto pero hay muchos players que ejemplo están jugando muy bien vladie vladie ha jugado muy bien vladie 0 9 o muy bling últimamente ha quedado muy cerca de estar topoche en el torneo pasado dentro pero 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 jugando ahora mismo en el juego el tabucado la entrada pero todo está dejando vamos a ver si ahora claro oye que cambió el tiempo y este clic ahí eso no más todavía cuidado lo perro que fue el jogo lo comería mira que bueno pero ahí no no le pegó que te fueron muy bueno pero no lo peor que no lo peor que estuviera tenido un poquito más de del chile más pequeño lo hubiera dado el pollo conseguir esto tiene 50% el nuevo el sitio de poni chel peco hay que matarlo poni chel lo puedo hacer si se mentaliza bien como jugó la que ganó lo hace le meten 30 de 4 más que el de seguro nada de eso ok no creo que para lo que no me pegan frente y gales o lo que hacer es palwo seguro todavía buscaba la forma de ser el juego pero poni chel keep it close y dao oi si podemos lograr este mal año antes de hola ahí lo que es 6-4 poni chel señores su mando ahí con un abajo en la mano Por acá, afuera. Vamos a ver cuál es el mix-up, el agüista. Gracias a Dios que no le dio la bolita, pero la bolita está muy borránculo. Salimos, salimos. Ay, sí, salimos de ahí. Cuidado, negativo, nada de eso. Cabeza, pero no conecta. Nada de eso intentó hacer Tech Chasing, pero no le salió bien. Tu hubiera intentado formas de matarlo, ya está... Se siente un poco desesperado. Ok. Es que el tema es que él lo manda para... Lo manda para Najayo, mano. Lo que puedo decir... Ok, le voy a pedir el Bakker, le voy a pedir el Bakker. Agüita, poquitito. Nada, salimos de ahí, salimos de ahí. Ay, muy rival, Baro. Muy buen parry. Bakker. A ver, Escal. Escal, Escal. No. Seguro. Ok, otro Bakker. Está afuera. ¡Oh! ¡Jory! Te lo dije, te lo dije, ¿verdad? Si lo mantiene como lo mantuvo en la partida que ganó, lo hace. Game 5. Game 5. Game 5. Game 5. Súdala. Súdala. Ah, pero... Tu viste. Tu viste, ¿no es verdad? Estaba ahí. Pero Punicho sacó la calza. Stop. Bakker, Bakker, seguro que está medio medio... He's hard. Pero... O sea... James Situ Asian. Juego 5. Kodichur. 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 Se está moviendo, loco. Se está moviendo bien, se está moviendo bien. Agarra otra vez. Ven acá, ven acá. Que lo quemen. Espérate. Baja el 2. Y Punisher vuelve a coger la delantera en porcentaje. Está ganando las manos. Eso no es nada. Seguro. Empujado. ¿Y ahora qué hacemos? Llegamos ya. 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 Los dos se están adaptando bien. ¿Cómo se llama eso? Op Smash. El poder de la invencibilidad. El poder de la cabeza. No sé. Este gorro ahí está ilegal, loco. Tiene un blow de la vaina. Es que tú nunca... No, ¿y ahora? Nadie... No confió en Tokuro ahí. No confió en Tokuro. Podrían castigarlo ahí en la esquina, pero 0%. No confió en Tokuro ahí. Obrextend. También es buena. Cuidado. Eres un forward tilt, un smash, un au pair. Puedo poder matar Tokuro ahí mismo. Tienes mucho cuidado. ¡Muy buen tech! ¡Oper, no mato! ¡No mato! Ahora sí. Optil. Optil sí, pero Oper no. No entendí. Pero está bien. Yo tampoco. Pero está bien. Démosle las gracias a Kurai por... La maravilla del juego. Convito, convito. Hasta ahora todo bien. Todo bien. Con D.I. Conecho a Downer. Yo te dije. El D.I. El D.I. check es importante. Tienes que saber qué haces. Nada de eso. Se va de ahí, patrón. Se va de ahí. Pero... Nada de eso. Pero... Es como te dije anteriormente. Yo te lo dije anteriormente. Mario tiene un combo que es muy agrio. Señores. Yo Bro. El Bro no puede estar aquí. Porque recuerda que esto es solamente para adultos. Esto es shots. Yo Bro está... Baneado. Literal. Esto es shots, señores. No pueden venir. Nadie que esté a menos de 18. No puede estar aquí. Literal. Te lo sugiero el lugar. Muy buen lugar. Si tengo que... Lidia contra Yo Bro venga para shots. No, el día que yo venga para shots. Va a haber problemas. Problemas para ellos y para Yo Bro está bien. Sí, pero... Faltando baño. Yo pensaba que Yo Bro era un chisma viejo. No, sí, sí. Sabes que lo que es viejo. Eh, sí. Pero... No, sí, sí. Pero... Tocuro puede coger cualquier mix o mitad GG. A ver si yo logra ordeñar a Municior antes de morir. Vamos a ver. Ah, que... Murió, murió. 10%. Cogió, está bien. No, o sea... Está muy even estas manos. O sea, en el tercer nivel. O sea, en el tercer nivel. Final round, esto es... Last talk situation. Pero ahora mismo Tocuro lleva la delantera. O sea, hay que ver, son muy importantes. Y este grab. ¿Y este grab? No. O sea, el grab. Yo lo que te puedo decir del grab de Tocuro. 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 No way. Classic combo, Mario. Y Tocuro dice que no.